Se requieren nuevos actores para una vieja farsa De la cuna a la tumba Y se ofrece el mundo entero en una bandeja de plata Que se sirve fría Pero yo estuve aquí con una vela al viento Desnudo como me trajo mi madre Y aquí encontré viajes y cambalanches Recuérdalo si alguna vez mueres joven Con los días pasas las noches conspirando contra el cielo El gran sueño, el plan rebelde Y te dicen Todos sois iguales Es la edad No lo comprendes Se te pasará Con los años Y luego no es así Esa es la estrategia Para domarte Y robarte el tiempo A las puertas Te dan el mapa Y se llevan el tesoro Recuérdalo si alguna vez mueres joven Y si fuera solo por una vez posible pedir tiempo Os diría esto Veteranos Y pioneros Que fundasteis en la luna Un castillo de arena Por mi otra vida Que es esta Y el hijo que no tengo Jugad pero luego Dejadnos la pelota Dan la palabra Y ni siquiera escucha Olvídalo Si alguna vez mueres joven No lo comprendes No lo comprendes